bienvenidos nuevamente al canal de HD tutoriales, mi nombre Tomás Pache y en este vídeo vamos a analizar el mouse de XSOUX modelo XM500 la caja donde viene el mouse es esta, es muy pequeña para lo que quieren saber cuánto mide la caja bueno acá la voy a poner mide 60 centímetros de largo y de ancho 8,5, así que es muy pequeña la caja y podemos esperar el mouse pequeño también pero la caja es muy muy linda, cuando la abrimos viene un plástico adentro del mouse el mouse viene con luces RGB para más FPS, tenemos 6 botones en el mouse que 1, 2, 3, 4, que es el DPI 5 y 6, yo pensaba que este era un botón pero no es como un pequeño detalle nomás del mouse que está bastante bueno como pueden ver ahí, estos botones son muy buenos ¿por qué? porque podemos configurarlos nosotros adentro del juego para que, qué sé yo, podemos hablar con este botón o con este podemos hacer para atrás a la página, etc. nos trae un software, eso es importante para lo que quieren saber, nos trae un software, nos trae un programa para poder cambiar las luces o algún botón para que las luces cambien o se apaguen las luces van a seguir andando así todo el tiempo ¿bien? la pelotita de acá no es ni muy frágil, ni muy dura, digamos, está bien ¿por qué? porque cuando hacemos así en alguna pelotita que son frágiles la página va y sube así de una manera increíble o cuando son muy duras hay que hacer mucho esfuerzo para bajar y eso no la pelota está muy bien el DPI, bueno, tenemos máximo de DPI según la página donde estamos de XSoul es de 3200 DPI ¿bien? yo toco y no me dicen ninguna luz ni nada como para saber cuántos FPS tengo perdón, cuántos DPI tengo simplemente me voy dando cuenta por el mouse cómo va andando de rápido ¿bien? miren eso la verdad que el mouse está muy bien vamos a hacer después una compartida acá adentro del counter pero está bien, ¿por qué digo que está bien? por el láser el láser yo tenía miedo de que cuando yo hago un giro así rápido no me lo detecte pero cuando bien lo compré lo usé y hice así y sí me registró, o sea el láser es bueno ahí el mouse por ejemplo que yo hago así y no lo detecta y es porque es un movimiento rápido digamos y el láser no está preparado para eso pero bueno, lo voy dando vuelta al mouse así vayan viendo ustedes cada parte que quieran verlo me gusta, ¿por qué? porque tiene aquí en la pelotita una cosita así de plástico y tiene como que va a ser bastante resistente ¿bien? están muy bien los botones, todo perfecto, vamos a ver en el juego el cable es de un metro con 500 centímetros así que bueno, vamos a ver de largo de largo es 40 centímetros y de ancho digamos que es 6 6, y bueno mi mano es bastante grande así que bueno hay veces que estoy jugando y no me doy cuenta y estoy así y yo estoy acostumbrado a jugarlo así así que bueno no, pero el mouse está bastante bien seguramente más adelante haga otro video de que tal ha sido la experiencia con este mouse porque como le digo lo compré esta semana vamos a probar el mouse de nuevo ya lo probé hace rato seguramente dejaré un clip pero tenía 900 lag y no podía ni moverme así que bueno, vamos a ver el mouse vamos a ver aquí yo quiero mirar ay, judito hay alguno quiero mirar a esta pared bien, estoy mirando allá y si yo quiero hacer un giro rápido el mouse me lo tiene que registrar así que vamos a girar rápido bien, a ver vamos a girar más rápido perfecto el mouse registra los giros rápidos que hago con el mouse yo eso está muy muy bueno por ejemplo yo no giro tanto en el counter así con una velocidad como lo haría que si yo un jugador de Fortnite ¿por qué? porque Fortnite mira arriba yo nunca lo jugué a ver en Fortnite pero veo algunos videos que miran arriba miran abajo todo porque como van construyendo entonces yo creo que usan mucho más en la parte del mouse que se mueva bien y este mouse creo que lo va a hacer bien no es el mejor mouse obviamente yo tenía pensado comprarme el Logitech 302 creo que se llama que es uno que mucha gente lo compra porque dicen que es calidad-precio pero este mouse obviamente lo compré a 1200 mucho más económico que el otro que está a 4600 Logitech pero está bastante bien por ejemplo a mí me sirve a mí me sirve por ejemplo bajo el counter yo giro bien estoy jugando tranquilamente puedo apuntar a alguien cuando quiero uso por ejemplo tengo 4 veces para tocar el DPI bien bueno yo uso en el segundo porque si yo uso en el tercero ya es mucho para mí en el cuarto ya también es suficiente y el primero bueno es muy muy lento bien así que uso el el segundo quiero decirle que soy manco pero tampoco tanto la cosa es que tengo lag a ver vamos a ver cuánto tengo lag miren 900 de lag no puedo creer ¿por qué tanto? así que bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar un like suscribirse y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! Gracias Gracias